¡Muchas gracias, Pibes! ¡Buenas vestidas! ¡Muchísimas gracias, Pibes! ¡En todo el sol! ¡Gracias, verdad! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima Silencio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Venga la bandera! ¡Esta es la última! ¡Tengan y un bien! ¡Un bien! ¡Espalda hacia arriba! ¡Venga la bandera! ¡Venga la bandera! ¡Venga la bandera! ¡Los atrasos! ¡Venga la bandera! 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 ¡Venga la bandera!